En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. La compañía Nestlé anunció el cierre de sus operaciones a través de su subsidiaria en Nicaragua, la Compañía Centroamericana de Productos Lácteos S.A., dejando al menos 300 trabajadores en el desempleo. Según un comunicado firmado por Juan Gabriel Reyes, presidente y gerente general de Nestlé Centroamérica Prolaxa, tras eladar a sus operaciones a otras fábricas en América Latina, sin especificar a qué país será. La capilla Nuestro Señor de Esquipulas de la Parroquia Cristo Resucitado, ubicada en el barrio Camilo Chamorro, en Managua, fue profanada por serviles de la dictadura, denunció la investigadora y abogada Marta Patricia Molina. Los sujetos, presuntamente enviados por la dictadura de Daniel Ortega, dañaron las verjas, el sagrario, se llevaron las hostias consagradas y cargaron con los parlantes que estaban en una bodega. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía UCIS de Estados Unidos aumentará las cifras de algunos de sus trámites migratorios como visa de trabajo, permiso de residencia, permiso de trabajo y ciudadanía. Según las autoridades, esto permitirá procesar de forma más oportuna las solicitudes. La agencia, que financia el 96% de su operación con las tarifas migratorias, ha enfrentado una creciente carga de trabajo y críticas por las demoras en los trámites. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, estimó que en 2023 unas 529.000 personas entraron a Costa Rica por la frontera con Panamá, con un promedio de 1.450 entradas diarias, según dio a conocer este martes en el Plan de Preparación y Respuesta para Personas en Tránsito. Esto representa un incremento de 133% en comparación con el número de personas en tránsito registrado en 2022. Y en el ámbito internacional, Estados Unidos está contemplando una medida sin precedentes que podría implicar la entrega de los activos estatales de Rusia congelados a Ucrania, ofreciendo así una vía ordenada para que Moscú contribuya a la reconstrucción del país devastado por la guerra, lo que hace dos años se consideraba una idea descabellada que los activos rusos congelados pudieran utilizarse para financiar la reconstrucción de Ucrania tras la guerra, está cada vez más cerca de convertirse en realidad, lo que podría sentar un precedente histórico. Gracias José por tu resumen. Aprovecho casualmente para saludar y felicitar a José Cardoza, nuestro periodista estrella en Café con Voz. José Cardoza se encuentra de cumpleaños, hoy es su cumpleaños número 27. Y esto no significa que José esté, José está en la flor, en la flor de la vida. Ahí, esa edad entre los 25 y los 35 es una cosa que se me pudieran a mí retroceder en el tiempo. Estaría disfrutándolo de una manera extraordinaria, porque me prepararía mejor yo para conocer a Doña Deikel y tener el terreno mejor abonado. En el caso de José está ahí en los 27. Es un muchacho talentoso, un gran periodista, esforzado y comprometido. Reconozco su compromiso, reconozco su valentía, reconozco su labor de día a día. No solamente con este programa, con Café con Voz, sino con Nicaragua, con el periodismo independiente. También es miembro de la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PECIM. Así que a José Cardoza, que está de cumpleaños y que va a cortar un pastelito allá en Costa Rica, junto a su mamá, a quien saludamos y felicitamos también. Le mandamos nuestro cariño, nuestro abrazo, las bendiciones de Dios y que vengan muchos años más. Y ojalá, José, que pronto podamos, ustedes saben, José y yo no nos conocemos personalmente. Que pronto podamos conocernos personalmente. Y ojalá y fuera en Nicaragua, en Managua, Nicaragua, dándonos un abrazo y sintiéndonos... Doña Nadie, que él tampoco lo conoce. Sintiéndonos complacidos de haber alcanzado el objetivo, recuperar la libertad de nuestro país. Así que, José Cardoza, muchas felicitaciones en el día de tu cumpleaños. No es necesario conocer a José personalmente, digo físicamente, sino que al final este ajetreo de todos los días hace como que estuviéramos trabajando en una misma sala de redacción, simplemente él en una oficina diferente a la mía y coordinando con la maravilla de las tecnologías ahora del cual estuviéramos en un mismo sitio. Así que, José, que Dios te bendiga, que la pases muy bien en la medida de lo posible. Que vengan muchos años más y disfruta del espacio que vas a tener para compartir con tu familia y con tus amigos. Están pidiendo pastel, José, los miembros del canal. Así que ahí ya sabes, ponedlo en Facebook para que cada quien agarre su tajadita del pastel. Abrazos y bendiciones, querido muchacho. Que Dios te colme de mucha salud, de mucha vida y de muchas bendiciones. Bien. Algo está pasando, amigos, con esa plataforma que se llama Monteverde. Algo pasa. ¿Qué cosa es? No lo sé. Todavía no lo sé. Porque, y no me refiero al fake news de ayer que anduvo dando vueltas con nombres y que al final era falso. No me refiero a eso. Me refiero a que Alex Hernández, un excarcelado político, un joven excarcelado político, decidió ayer hacer pública su salida de Monteverde. Que la semana pasada se presentó como un espacio más allá de una plataforma, ahora un espacio de concertación. Y resulta que, de lunes para acá, se han conocido un par de situaciones que tienen que ver con renuncias y con separaciones de ese espacio de concertación. Ahora se conoce de esa manera como Monteverde. El comunicado de Alex Hernández. Él ya sabía que existía eso, esa plataforma llamada Monteverde. Y que decidió, en la línea de seguir con la lucha por recuperar la libertad de Nicaragua, decidió integrarse a esa plataforma. En el comunicado que ustedes van a ver en pantalla, dice que en el tercer párrafo, a ver, primero, segundo, tercero, tercer párrafo. Después de probar terreno en este espacio, con una muy modesta participación, y habiendo consultado con mi conciencia, y no sintiéndome satisfecho en mis necesidades de vivir prácticas organizacionales democráticas transparentes, sin prejuicios, sin prejuicios ni desconfianzas, me he tomado o he tomado la decisión hoy de renunciar al proceso de concertación Monteverde. Vean lo que precede a la última línea, que es donde dice que ha decidido renunciar al proceso. Creo, agrega y defiendo férreamente que no hay una solución, solo la iniciativa o esfuerzo conjunto contra la dictadura que sea ilegítimo. No obstante, esta afirmación anterior, no en todos los esfuerzos me puedo llegar a sentir representado, más cuando hay fantasmas de errores del pasado, de anteriores coaliciones y unidades, de los cuales no quiero ni estoy dispuesto a volverlos a vivir. Respeto y admiro muchísimo a sus miembros, con muchos de los cuales he compartido experiencias de lucha en las calles y tranques, haciendo pintas, piquetes, todas aquellas pequeñas cosas que muchos no se atrevieron a hacer y que le hizo tanto daño a la dictadura y que pagamos con creces. Creo en sus capacidades y en la buena voluntad de muchos de ellos, pero también creo que es la hora de cambiar de estrategia, dejar las siglas y fantasías de sus pesos y contrapesos, para apostar por conquistar la esperanza y la suma uno a uno de todo aquel nicaragüense que, desentendido de todas estas discusiones sin sentido, lo que buscan es sumar a un solo esfuerzo para conquistar la libertad de todas y todos por igual. Firme con mi compromiso de no claudicar hasta ver una Nicaragua libre, Alex Hernández, aquí está Alex, aquí está Alex, gracias a Romy Rojas que le manda ahí unas felicitaciones a José, que dice que está tierno José, que vino con cuatro añitos más, dice Romy, acá en los Estados Unidos. Interesantes los planteamientos de Alex Hernández, ahí está en el escrito que acabo de yo de tener una parte en pantalla o leí una parte del comunicado de Alex en pantalla, habla de, para decirlo en resumen, de falta de democracia o que escasea la democracia ahí en la plataforma, no está satisfecho con prácticas organizacionales, poco democráticas, pocas transparentes, con muchos prejuicios y también con mucha desconfianza. No descalifica a Monteverde, pero dice, no me siento bien y en su cuenta, no está cómodo al final, no está cómodo y él decide como joven apartarse, dice Nicaragua merece más, en su cuenta de X puso, Nicaragua merece más y ahí compartió el comunicado. Eso, podrían decir algunos, es un asunto personal, no hay que magnificarlo, yo tampoco creo que hay que magnificarlo, pero tampoco hay que ignorarlo. Se trata de un joven que efectivamente pagó con creces, como señala en su comunicado, el haber hecho o haberse involucrado en acciones que le hicieron daño a la dictadura y que muchos otros que dicen que son líderes no se atrevieron a hacer. Entonces yo creo que es importante lo que dice Alex Hernández, pero no es lo único que ha pasado con Monteverde. Hoy, Conexión Nicaragua USA, que es una de las organizaciones que vino a Miami en septiembre del año pasado a una reunión en la búsqueda de una unidad de organizaciones opositoras para fortalecerse, hoy ha decidido también desligarse de Monteverde, aquí está el comunicado, que también hicieron público más temprano, que dice lo siguiente, más allá de lo que habla al inicio, de que en septiembre se reunieron buscando un diálogo, un espacio de unidad, y ahí estuvieron en esa reunión la vocería de la unidad, el espacio de diálogo y consenso, la plataforma Unidad Democrática, Iniciativa por el Cambio, y Monteverde en la línea de apoyar la nominación de Monseñor Álvarez para el premio Sájaro, también de promover la declaración de ilegitimidad del régimen ante la OEA y de impulsar la campaña Navidad sin presos políticos. Ese es el primer párrafo. Dicen que cumplieron, ¿verdad?, con estos compromisos, con responsabilidad, respetando lo acordado. En el tercer párrafo dice lo siguiente, sin embargo, Conexión Nica USA considera que para contribuir efectivamente a la solución de la crisis política que afecta a nuestro país, es fundamental abordar ciertos puntos claves. Estos incluyen, escuchen bien y no pierden de vista lo que decía Alex Hernández, la honestidad y sinceridad por encima de todo, la eliminación de la centralización de las decisiones, el reconocer que la búsqueda de la unidad y la restauración de la justicia y el orden democrático de Nicaragua no depende de la comunidad internacional o entidades internacionales, sino de la iniciativa y esfuerzos nuestros, la eliminación del doble estándar entre los esfuerzos de unidad, la falta de un genuino compromiso unitario, unidad en acción entre paréntesis, la apertura amplia a los actores y liderazgos representativos de la oposición, la integración de la diáspora nicaragüense, la concepción de integrar colaborativamente en lugar de absorber a otras organizaciones, la inclusión de organizaciones y representantes de las víctimas de abril, madres de abril, asociaciones de presos políticos, sectores de la resistencia interna en Nicaragua y organizaciones territoriales. Desde nuestro espacio Conexión Nica USA sigue comprometida con Nicaragua y su dolor seguiremos insistiendo para que el pueblo se vea y sienta representado en oposición y para que la causa por la que se lucha sea el reflejo de las más altas aspiraciones de los nicaragüenses que nos conduzca a ser posible la Nicaragua que todos soñamos. Ese es el comunicado de Nicaragua Conexión Nica USA de hoy más temprano. Si comparamos lo que dice Alex Hernández con lo que dice Nicaragua USA no hay mucha distancia por tanto uno desde aquí le hace un llamado a los de Monteverde si es que están escuchando si es que tienen oídos para escuchar si es que hay humildad porque lo que puedo lo que puedo yo percibir es que falta humildad hay mucha centralización y eso está generando y no es la primera vez que se escucha esto en ese espacio que ahora es de concertación dicen entonces creo que señores de Monteverde algo está pasando que cosa es revísense porque no es nuevo esto no es nuevo el malestar por las exclusiones por los sectarismos por las representaciones de gente que no debería estar ahí de ninguna manera verdad porque representan única y solamente obstáculos en los procesos de acercamiento que puede haber para lograr un bloque de oposición que valga la pena señalarlo como el bloque que representa a Nicaragua ahí dice Alex y lo dice Conexión Nica USA que hay prácticas que tienen que ver con la política creo ya del pasado que nos ha llevado una y otra vez a fracasar en la búsqueda de alcanzar o en la en la misión y en el objetivo de alcanzar la meta ayer les preguntaron a Juan Sebastián Chamorro sobre lo de Alex Hernández no quiso decir nada le preguntaron a Eliseo Núñez no quisieron decir nada y déjenme decirles que el silencio no es otra vez señores de Monteverde el silencio no es el mejor amigo de ustedes y si me van a salir de nuevo con que no queremos hablar para no darle la estrategia a la dictadura me disculpan pero eso en este momento no está alcanzando ni está calzando ni está alcanzando ni está calzando en hechos que los deberían de hacer reflexionar que los deberían de hacer pensar y salirle al paso y decir bueno mira Alex que es lo que pasa o decir que Alex es una persona que está con problemas y que lo que dice es mentira y que Conexión Nica y USA también tienen un problema y que la la otra organización que también ya tomó distancia de Monteverde es la vocería de la unidad entonces estamos hablando de que algo ocurre y que deben de revisarse si es que aspiran yo veo que están trastavillando en ese sentido hacer a convertirse a lograr ser un bloque que la gente en Nicaragua ese 80% de los nicaragüenses que no tiene partido que detesta la dictadura encuentren ustedes algo algo que sirva para para afirmar tenemos a gente que nos representa tenemos un bloque sólido y no figuras figurines figurones y figureos como diría el filósofo León Núñez que algunos de esos figurones ni siquiera deberían tener cabida y esto de nuevo hay gente que dice todos somos necesarios todos somos necesarios siempre y cuando no generamos anticuerpos del tamaño que signifiquen tocar avisperos cuando aparece una persona de esta ¿verdad? toca un avispero y dice bueno pues hay unos que son extremistas y que los agarran por cualquier cosa pero también hay gente que está ahí y que en lugar de apartarse o sentarse en la banca de atrás para no generar ruido ah no están en la primera línea o en la primera banca quieren salir de primeros en la fotografía entonces creo yo que tienen que revisarse tienen que revisarse esto no es de gusto esto no es mala creencia de un muchacho como es en el caso de Alex ni tampoco son pataletas de una organización como conexión Nica USA ni tampoco pataletas de la vocería de la unidad algo tienen algo está pasando y de nuevo si hay humildad y si hay una autocrítica por favor revisen que les está ocurriendo porque no es de puro gusto ni es porque se me ocurrió indicar que me salgo sino porque ahí están planteamientos claros sobre prácticas a lo interno de la plataforma de concertación o el movimiento o la lutilación no sé cómo llamarle de concertación Monteverde que está generando chispazos explosiones a lo interno y que se están viendo a una distancia desde Managua hacia el Cerro Negro cuando estaba en erupción motivos a Vía Fontana vos mirabas el Cerro Negro en erupción en esa distancia así se está viendo declaro que algo está ocurriendo si quieren negarlo si quieren ignorarlo si quieren obviarlo omitirlo no creo que sea la mejor estrategia deben de revisarse y salirle al paso sin la excusa de que no queremos darle a la dictadura estrategias porque si le damos la estrategia de la dictadura nos va a salir mala cosa doña Deikel bueno dice doña Deikel que no quieren ser un partido político sino que son una organización de concertación pero si no hay apertura para que todos alcancen entonces de que concertación se está hablando y de que organización se está hablando no tiene un tanto de lógica señores de Monteverde una vez más señores una vez más revísense y los que están ahí adentro y saben que estorban revísense más en lugar de aparecer en las bancas de atrás o de últimos en las listas aparecen de primeros y aparecen de directivos entonces revísense porque el pueblo de Nicaragua y no estoy diciendo que Alex Hernández sea todo el pueblo de Nicaragua ni que Conexión ni que USA sea todo el pueblo de Nicaragua ni que la vocería de la unidad sea todo el pueblo de Nicaragua pero son organizaciones y un joven en este caso al que le ha tocado sacrificio enorme para su vida quien puede levantar la mano para descalificar Alex Hernández creo que el que lo haga tendría que esperar que ese escupitajo le caiga en la cara definitivamente bien ojalá y que ojalá y que reflexionen ojalá y que haya hacia adentro autocrítica de que digan bueno pues creo que lo que ha pasado hasta ahora no está dando resultado y hay que replantear ojalá ojalá si señor bien por otro lado antes de ir a la siguiente información Nacatamalnica Nacatamalnica me tengo que apurar mi mirada lo tengo pronto Nacatamalnica punto com siete ocho seis cuatro ochenta y ocho cincuenta y cinco cincuenta y tres es el teléfono que debe marcar para obtener el sabor cien por ciento nicaragüense se lo llevan hasta la puerta de su casa en Estados Unidos o en Canadá no se quede con las ganas del antojo o el antojo no se quede con el antojo quítese el antojo cualquier bocadillo platillo o producto nicaragüense que necesite Nacatamalnica se lo lleva hasta la puerta de su casa así que aproveche las promociones marque el teléfono entre el código QR y pida todo lo que quiera en Nacatamalnica punto com se va de Nicaragua la compañía centroamericana de productos lácteos Prolaxa esto no es no sería noticia y sería extraño si el contexto que se vive en Nicaragua fuera otro el comunicado que ustedes van a ver en pantalla verdad de Prolaxa dice lo siguiente que la decisión verdad obedece a una estratégica o a una decisión estratégica de la compañía a nivel regional de trasladar paulatinamente toda la operación fabril es decir de fábrica de industria de Prolaxa ubicada en Matagalpa a otros a otras fábricas de América Latina esta decisión dice el comunicado obedece exclusivamente a la dinámica global actual para las operaciones eficientes y productivas y responde a las necesidades de nuestros consumidores agrega Nicaragua sigue siendo muy importante para nuestra operación regional por lo que continuamos en el país mediante la operación comercial y centro de distribución además van a seguir comprando el 13% de la producción cafetalera verdad el 13% escuchen bien lo que significa eso el compromiso con el medio ambiente a través del programa bosques del mañana con la siembra de 8 mil 8,6 millones de árboles así como el impacto en más de 5 mil personas beneficiadas por la presencia de la compañía en Nicaragua espérenme que ya le voy a dar la palabra pero comienzo yo con esto es bien extraño esto quien es prolaxa es que maneja Nestlé en Nicaragua hace 4 años amigos estaban anunciando una inversión para modernizar a ver planta de procesamiento de leche en Nicaragua y además de eso esa inversión de 6 millones de dólares era para aumentar la capacidad de producción en la planta entonces vos decís a veces 4 años en el 2019 en el 2020 estás anunciando una inversión de 6 millones de dólares y ahora para aumentar la producción para hacer más robusto tu respuesta a la demanda y ahora me venís a decir que por un asunto de estrategia de producción global te vas de Nicaragua o sacas toda la parte de fábrica de industria de Nicaragua una empresa prolaxa cumpliendo 50 años en Nicaragua 60 y entre el 2018 y el 2023 habían invertido 11 millones de dólares más incluyendo los 6 que les acabo de mencionar de hace 4 años entonces algo no me está calzando son 300 trabajadores los que se quedan sin empleo 300 por tanto estamos hablando de unas 5.000 familias afectadas 300 empleos pero 5.000 personas afectadas perdón 5.000 personas afectadas de manera indirecta 300 familias directamente afectadas porque sus parientes van al desempleo pero hay por lo menos 5.000 personas afectadas con esta decisión más allá de eso también no perdamos de vista pónganme las imágenes doña Díquel por favor de Prolaxa Prolaxa había apoyado fuertemente el proceso de industrialización de la leche en Nicaragua cuando se inauguró la modernización de la planta en Matagalpa se destacó que con ella se iba a conseguir que la copia se elevara escuchen bien qué significa esto a 34 millones de litros frente a 13 millones que se sacaban de las fincas en el 2017 es decir se quería elevar de 13 a 34 millones de litros hasta el 2019 se había elevado la producción o el acopio a 23 millones de litros y la meta era elevar la capacidad de acopio a por lo menos 40 millones en los siguientes años es decir el tema del acopio también está afectado hasta el 2020 las exportaciones lácteas de Nicaragua las hacía Nestlé que también estaba metiéndose a la línea de producción de queso que vendía en Costa Rica El Salvador y Guatemala son 11 millones de litros más de acopio en un año es un esfuerzo enorme para que todos los productores sean capaces de generar esa cantidad de leche adicional y la forma para lograrlo es con este fondo rotativo según se expresó en el 2020 por parte de Prolaxa Nestlé también Nicaragua también impulsaba un plan de fomento lechero que comprende asistencia técnica buenas prácticas en el ordeño sostenibilidad ambiental y préstamos rotativos rotativos perdón entre otros componentes este plan por 100 mil dólares anuales no se cita verdad este plan de asistencia no se cita en las operaciones que van a quedar en el país vigente tras la salida de Prolaxa que como les digo ha confirmado amigos y amigas señores y señoras que abandona el país en la parte de producción industrial interna dejando en el desempleo a por lo menos 300 personas y afectando a por lo menos 5 mil personas que de manera indirecta tienen relación con la compañía Prolaxa la compañía centroamericana de productos lácteos hace poco hace pocos meses se fue el ala la compraron unos hondureños dicen que la compraron unos hondureños a mi me parece que la compró la misma dictadura con testaferros en honduras sigue trabajando lala pero los inversionistas porque se fueron los originales porque no hay ambiente porque cualquier inversionista está en un hilo pende de un hilo vayan a preguntarle por ejemplo a la a la agroexportadora Sisa que le inventaron una deuda y se la tomaron y la confiscaron y ahí estamos hermano listo se fue entonces la gente que ha invertido en Nicaragua dice fíjate que me gusta este país porque tiene una gente muy bonita ambientes laborales bueno la mano de obra no es tan cara más allá de eso un país maravilloso desde el punto de vista geográfico con una naturaleza bella pero y ahí si de un momento a otro a este par de tiranos se les ocurre que me quieren quitar lo que es mío porque tu casa es mi casa porque Sisa es tuya pero es mía tu casa es la mía y tu empresa es la mía entonces no me creo que me vengas pero LACSA es tu compañía y es mi compañía también es así de sencillo o sea póngame el comunicado para leer esa parte que es maravillosa que dice con el fin de continuar ofreciendo a nuestros consumidores productos accesibles de la más alta calidad esta decisión estratégica de la compra a nivel regional o sea se toma esta decisión estratégica de trasladar toda la operación fabril de Prolaxa ubicada en Matagalpa a otras compañías o a otros lugares de América Latina en los que trabaja esta decisión obedece exclusivamente la dinámica global si me gusta el dibujo que pone Juan Gabriel Reyes que es el CEO de Centroamérica me gusta la dibujo bien verdad pero basta con echar una mirada rápida a Nicaragua para darte cuenta de que lo que significa es yo me voy de aquí ahora porque no quiero que más adelante vengan a decirme tu compañía es mi compañía tu casa es mi casa y punto y ya saben ustedes los etcétera y etcétera otra otra muestra de que la inversión en Nicaragua no es una opción en este momento doña de que rapidito doña de que me recuerda que ellos producen la leche en nido que es la leche comercial número uno en las ventas de Nicaragua leche en polvo efectivamente y doña de que él sabe de esto porque es mercadóloga y trabajó con muchísimas con muchísimas empresas y trabajó en Estela también en algún momento entonces estamos hablando de el margen de ganancia en Nicaragua es demasiado pequeño ¿por qué se quedan a nivel pónganme el comunicado o sea ¿por qué salen de la fábrica la industria pero no salen del país en el sentido de seguir vendiendo porque traer los productos desde donde los producen hacia Nicaragua sale mucho más caro y teniendo un margen de ganancia tan pequeño entonces ¿qué sentido tiene el negocio? vamos a ver cómo va a impactar esto pero definitivamente que la que la decisión es por temor y habría que ver si va a haber un impacto directo en el costo del producto en este caso la leche nido que es la más consumida el que sabe de esto me dice la más consumida la marca más consumida en leche en polvo desde décadas estamos hablando de los 80 90 los 2000 la leche en nido se ha conocido y es la leche en polvo más consumida en Nicaragua en Nicaragua ¿verdad? hacemos el énfasis en Nicaragua y me dice que en los 80 se producía en Nicaragua porque nunca se fue porque la situación ahora es otra cosa es otra cosa su dentadura cuídela en Sweetwater Dental Clinic Sweetwater Dental Clinic está ubicado en la 105 00 West Flagler acá en el sur de la Florida y es el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo esperándole para que usted tenga una dentadura limpia sana saludable 305 223 7766 es el teléfono así que vaya a la dirección marque el teléfono antes para que haga su cita y sonría siempre plena y orgullosamente ayer ayer y hoy se ha estado realizando la cumbre internacional de libertad religiosa en Washington D.C. 3031 de enero ahí se aborda la persecución religiosa en todas las partes del mundo Nicaragua ha cobrado particular relevancia en el evento un sacerdote nicaragüense excarcelado y desterrado brindó su testimonio con la voz distorsionada y alterada para evitar ser identificado y que las huestes las llenas los chacales de la dictadura vayan tras los pasos de su familia y afectarlos escuchemos como el sacerdote le dice a los que están escuchándolo entre ellos el ex vicepresidente de los Estados Unidos Mike Pence no vengo a decirles ni a relatarles algo que me emprendí de memoria ni que me lo contaron sino el infierno que nos ha tocado vivir luego de ser acusado por traición a la patria como si la patria fuera dice el sacerdote el grupo de terroristas que está destrozando nuestro país es el peor momento para la iglesia por lo menos en 500 años escuchemos he venido a hablarles de memoria o a relatarles lo que otros me han contado que vivieron he venido a compartir con ustedes mi experiencia personal como sacerdote nicaragüense arrestado insultado golpeado encarcelado durante largos meses junto con otros sacerdotes a quienes se nos acusó de traición a la patria como si la patria fuera ese grupo de terroristas que destroza a mi país como iglesia estamos viviendo los peores momentos de toda su historia en Nicaragua desde su llegada hace más de 500 años hasta el momento presente ultrajes y angustias que ni al liberalismo masónico de inicio del siglo pasado puede compararse nuestra madre la iglesia había sufrido tanto atropello tanto acoso tanta persecución como ante la actual dictadura para nadie es un secreto la expulsión de lucha apostólica y por lo tanto la ruptura de las relaciones diplomáticas entre la Santa C y Nicaragua la expulsión de 19 hermanas de la madre Teresa de Calcuta la expulsión de la mayor parte de órdenes y congregaciones religiosas Josefinas Carmelitas Dominicas de la Anunciata para enumerar solo algunas la expulsión de tres obispos el encarcelamiento la expulsión y la prohibición de ingresar al país a más de 120 sacerdotes religiosos y religiosas la confiscación de colegios universidades conventos radioemisoras canales de televisión la prohibición de la aceleración de todo acto religioso público añado a tanto el absurdo de esas medidas que es totalmente prohibido mencionar en las eucaristías el nombre de Monseñor Álvarez recientemente expulsado del país imagínense el extremo al que tiene que llegar un sacerdote de pedir que se distorsione su voz para evitar que su familia sea afectada por los criminales que como chacales hambrientos persiguen a los familiares ahora en Nicaragua de los excarcelados y esterrados políticos o de cualquier persona que ordenen los mostrencos el vetusto y la patibularia dice el sacerdote que todos los templos están vigilados que todos los feligreses son fotografiados que todas las homilías son grabadas y después revisadas que la campaña de estigmatización de la iglesia católica es brutal que no hay fondos para obras sociales porque congelaron las cuentas de la iglesia y se pregunta o mejor dicho si se pregunta por qué el régimen persigue a la iglesia de esta manera infernal escuchemos sus reflexiones la persecución religiosa llega a tal punto que todos los domingos se estacionan patrullas llenas de policías frente a los templos católicos del país para nadie desconocido que uno a uno son fotografiados los fieles que asisten los domingos a las eucaristías que toda homilía de los sacerdotes que aún quedan son grabadas que es constante el bombardeo de todos los medios de comunicación social en una campaña de desprestigio orquestada por el gobierno contra la iglesia y sus ministros que no existe un solo centavo para nuestras obras sociales construcción pago de personal ni demás actividades porque tanto Cáritas de Nicaragua como todas las cuentas bancarias de nuestras parroquias fueron congeladas por el gobierno ¿por qué este ataque frontal contra la iglesia católica? ¿por qué esa persecución visceral y sin cuartel? la iglesia católica es el último reducto la última institución no alineada que queda en el país después que el régimen ha hecho desaparecer a todos los partidos políticos todos los medios de comunicación están en manos de ellos radio emisoras canales de televisión diarios y periódicos independientes no existe ni uno solo la iglesia aglutina casi al 80% de los nicaragüenses que den en ella por la palabra liberadora de Cristo un consuelo y una esperanza es por eso que el régimen ante el fracaso de sus políticas el empobrecimiento cada vez mayor de la nación y el levantamiento multitudinario de abril de 2018 ha encontrado en la iglesia católica un chivo expiatorio a quien culpar por todos sus desaciertos y por la oposición generalizada de los nicaragüenses acusándonos a los sacerdotes de levantar al pueblo y de armarlo acusación totalmente falsa sin una sola evidencia es una descripción pormenorizada en esta cumbre en la que están hablando de persecución religiosa en diferentes partes del mundo y que este sacerdote nicaragüense escondido verdad pero dando su testimonio con la voz distorsionada hace un desglose de cómo está el tema de la iglesia en nicaragua y particularmente la iglesia católica agreguen esta parte más de 50 sacerdotes han sido desterrados todos ellos desaparecidos de los registros de nicaragua no existen son fantasmas nunca nacieron en el país y tampoco hay nada que dé referencia de ellos a lo interno de nicaragua más de 50 sacerdotes tres obispos cinco seminaristas y un número enorme de delegados de la palabra hemos tenido que pagar con cárcel expulsión destierro apatria desnacionalización expropiación de bienes y cancelación de nuestros títulos y hemos sido dorados del padrón de los nacidos en nicaragua encontrándonos hoy como personas inexistentes o lo que es lo mismo muertos legalmente muchos de nuestros campesinos delegados de la palabra a cuyo cuidado pastoral por falta de sacerdotes la iglesia ha encomendado numerosas comunidades rurales han desaparecido otros han sido encarcelados y otros han tenido que huir del país por puntos ciegos a países como costa rica donde el número de refugiados se acerca ya al millón de personas sin contar todos los otros países como estados unidos españa méxico guatemala honduras donde el número de nicaragüenses aumenta cada día más y afirma el sacerdote o afirmó el sacerdote en su exposición en la cumbre sobre la libertad religiosa o la cumbre internacional de la libertad religiosa que se está celebrando ayer y hoy acá en washington dc que hoy por hoy el país se ha quedado con la mitad si acaso de los obispos con muy pocos sacerdotes y que hay comunidades en las zonas rurales donde no hay nadie en la iglesia desaparecieron además agrega que esa persecución también alcanza a los cristianos evangélicos de los que hemos sido testigos también durante las últimas semanas actualmente se han ido cerrando casas de formación seminarios como el de Matagalpa y el de la costa atlántica casi la mitad del territorio nacional ha quedado sin obispos y con escasos sacerdotes parroquias enteras sobre todo en el campo están abandonadas este odio y persecución ha sido sobre todo a la iglesia pero no solamente a ella recientemente fueron confiscadas universidades y colegios de hermanos pertencientes a otras denominaciones religiosas y encarcelados 15 pastores evangélicos acusados por delitos inventados nuestro país y por lo tanto nuestra iglesia están siendo devastados como ya fueron devastados en los primeros años de desgobierno sandilista donde muchas casas quedaron solas calles vacías y pueblos y pueblos fantasmas y más de 70 mil jóvenes muertos en el llamado servicio militar patriótico en estos momentos de angustia elevamos nuestra voz a las organizaciones y países con vocación democrática para que vuelvan su mirada hacia la iglesia y pueblo de nicaragua donde se han violado todos los derechos humanos comenzando por la dignidad a la persona y su derecho al ejercicio de sus creencias y ese llamado dice el sacerdote a la comunidad internacional lo hacen porque pareciera que los países democráticos que han tenido frente a sus ojos la información de lo que pasa en Nicaragua de las barbaries que el tanden siniestro Ortega Murillo ha ejecutado en nuestro país han tenido esa información a la vista pero parece que de pronto prefieren voltear su rostro hacia otro lado para no meterse en problemas con los criminales eso no puede seguir ocurriendo escuchemos al sacerdote constatamos con tristeza como los gobiernos de la mayoría de los países de corte democrático han sabido el asesinato de más de 350 nicaragüenses niños quemados vivos la inmigración de casi 2 millones de personas al extranjero de un país de apenas 6 millones y medio de habitantes y estos países en vez de presionar al criminal gobierno han vuelto los ojos en otra elección haciéndose cómplices de estas acciones porque como decimos el que calla otorga al señor le pido que la voz de esta cumbre sobre los derechos humanos y libertad religiosa se eleve y sea escuchada por los cristianos de todo el mundo para que hagan presión sobre sus gobiernos y estos nieguen préstamos que lejos de servir a la salud y bienestar de los nicaragüenses mantienen en el poder a un gobierno ilegítimo despótico que asesina a su propio pueblo agradecemos a expediente público que compartió en sus redes sociales el testimonio de este sacerdote una vez más cuando uno escucha la voz distorsionada se escucha una cosa muy subgéneris un sacerdote pero es que es tan brutal lo que pasa es tan arrolladora esa realidad de sadismo en contra de la iglesia esa persecución tan brutal que uno termina comprendiendo que hay que proteger más bien hay que proteger más bien al sacerdote que está dando un testimonio delante de representantes de todo el mundo y de autoridades de los Estados Unidos también escuchando en la cumbre de la libertad religiosa en en Washington que se celebró ayer y hoy dos días en el cual en los cuales el tema de Nicaragua definitivamente ocupó principal atención ayer el vicepresidente Mike Pence dijo tenemos que demostrarle a los Ortega Murillo que si siguen persiguiendo a la iglesia va a haber consecuencias y tenemos el tratado de libre comercio y hay que apuntar en esa dirección si ellos continúan en la misma línea de persecución en contra de la fe en Nicaragua vamos a hacer la pausa comercial amigos televidentes y oyentes cuando volvamos nos estará acompañando ya está conectado el subsecretario adjunto principal de comunicaciones en el departamento de seguridad nacional del gobierno de los estados unidos luis miranda vamos a hablar del tema del parol es una autoridad de estados unidos representa al departamento de estado y particularmente al departamento de seguridad nacional vamos a hablar un año y un mes ha cumplido el parol desde que entró en vigencia que ha pasado con Nicaragua de esto y más conversaremos con nuestro invitado luego de la pausa comercial antes recuerde que la familia multiservices la familia multiservices está esperando que sus taxes en esa temporada los presente con ellos taxes personales taxes corporativos item number están ahí a su disposición no no se equivoque la firma más responsable profesional y la más ducha como decimos en el buen nicaragüense para hacer este trabajo rápido y seguro es la familia multiservices en Miami y la familia multiservices en Okichobi recuerde que si usted refiere a una persona para que haga los taxes con la familia multiservices usted obtendrá 50 dólares de parte de la familia multiservices y lo más importante se puede usted entonces inscribir para la rifa de la fabulosa camioneta Mercedes Benz año 2024 no importa que usted no esté en Miami desde cualquier estado de la nación que usted se encuentre llame y haga sus taxes con la familia multiservices para que usted gane la camioneta y me va a dar una vuelta me permita por favor montarme y disfrutar del vehículo que usted se va a ganar con la familia multiservices usted me imagino una llamada como dice Luis me gané la Mercedes 20 paso trayendo hermano gracias por la recomendación de la familia familia multiservices en la familia multiservices todo todo es posible hágase patreon www.patreon.com pleca café con vos ahí encuentra usted la ruta para sumarse a la familia de los patron y ser aliados nuestros para romper juntos el muro de la censura que los dictadores Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida nación gracias a los que ya son patreon y gracias también a los que se van a sumar a la familia de los patreon después de escuchar este mensaje y dele me gusta al programa porque con sus me gusta nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales compártanos en facebook dele me gusta en facebook también para que más nicaragüenses tengan a la mano información de lo que pasa en nuestra nación y crezcamos crezcamos y crezcamos siempre en más y mejor audiencia en facebook 43 veces compartidos hasta ahora sumemos a ver cuánto podemos compartir más compartamos todos los que están en facebook en este momento compártanos compártanos igual los que están en youtube compartan compartan el link para ver hasta dónde podemos llegar y que cada nicaragüense o cada ciudadano que quiera enterarse sobre Nicaragua tenga a la mano la información que le proporcionamos acá en el saborcito de estar informado a la pausa vamos y volvemos con el subsecretario adjunto principal de comunicaciones del departamento de seguridad de los estados unidos luis miranda que es la familia multiservices somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras servicios que ofrecemos taxes cargas de puerta a puerta a Nicaragua inmigración agencia de viajes y paquetes turísticos con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los estados unidos en nuestras oficinas de Miami Florida hola amigos ya saben es el mejor sorbo informativo denle me gusta comparta y suscríase al canal de café con voz Nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con voz es café con voz no puede faltar 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 no puede faltar